Antes de proceder a implementar AJAX en nuestro login, vamos a hacer una pequeña validación de campos para asegurarnos que realmente estén enviando datos de correo y contraseña a nuestra aplicación de Coigniter. Entonces, podemos hacerlo de varias formas, ya sea validaciones por medio del cliente, por JavaScript o por tags de HTML5, pero siempre tenemos que hacer la validación desde el servidor para asegurarnos que realmente estén llegando los datos como los necesitamos. Ahora, vamos a utilizar nuestra librería de validación de Codeigniter, aquí está la documentación oficial, Form Validation, entonces vamos a ello, aquí tenemos nuestro controlador de login, hay cosas que ya no ocupamos como la carga del menú, esto lo borramos, aquí ya no lo vamos a necesitar, más adelante tal vez, entonces dejamos nuestro controlador limpio simplemente con la carga de la vista de login, entonces lo primero que vamos a hacer es cargar nuestra librería de validación, entonces ponemos aquí Disload Library y podemos ponerle aquí Form Validation, entonces ya la tenemos. Ahora, si nos vamos a sacar la documentación, recuerden que podemos pasar de dos formas nuestras reglas de validación, ya sea una por una, como lo pone aquí con set rules, o también podemos utilizar un array, en donde ya mandamos todas las reglas referentes a cada campo, entonces vamos a usar la estructura de arrays, y ahorita vamos a ver cómo vamos a implementar esto, entonces copiamos. Para llevar el orden y no tener aquí todo, digamos, todas las reglas aquí amontonadas, podemos hacer uso de los helpers, entonces creamos un helper personalizado, acá vamos a poner una carpeta que se llame Out, para meter aquí todos los helpers que tengan que ver con la autentificación, y ponemos aquí un nuevo archivo que se llame, vamos a ponerle Login Rules, ok, recuerden que siempre tiene que tener su fijo de helper, punto php, entonces ya tenemos nuestro archivo, abrimos las llaves de php, y vamos a escribir una función que se llame GetLoginRules, que será la que nos devuelva nuestras reglas de validación, que ya las pegué aquí, entonces, esta función simplemente va a retornar este array, por lo tanto ponemos aquí Return, y podemos aquí borrar estas dos, porque solamente tenemos dos campos, aquí al parecer, bueno, nos falta cerrar un paréntesis, listo, entonces, tenemos aquí para validar dos campos, entonces vamos a nuestro HTML, y recuerden que aquí tiene que, bueno, el name es, digamos, el identificador del input, entonces, esta, este que es de correo se llama Email, y el otro se llama Password, entonces nos vamos acá, nos pide cuál es el campo, entonces le ponemos aquí Email, ok, le ponemos una etiqueta que es Correo, y le ponemos las reglas, qué reglas vamos a necesitar, pues de que sea requerido, y también le pasamos aquí un saneador, que es para quitar los espacios al final y al comienzo que pueda haber, por ejemplo, si enviamos una cadena así, pues nos quita este espacio, y también este otro, entonces dejamos aquí el Trim, por seguridad, y vamos a poner una serie de errores personalizados, recuerden que la librería viene en inglés, por lo tanto, tenemos que especificar nuestros errores en español, o en el idioma que vayamos a trabajar, entonces aquí podemos ponerle el, recuerden que este es el comodín que hace referencia a Label, o sea, es decir, el correo es requerido, y listo, ya tendremos nuestras reglas para validar nuestro campo de Email, ahora, vamos aquí al de Password, vamos a necesitar, obviamente, casi lo mismo, a diferencia de que aquí no va a ser el campo Email, va a tener que ser aquí Password, y aquí le ponemos contraseña, en su etiqueta, van a tener las mismas reglas de validación, y obviamente el error personalizado es el mismo, porque solamente queremos campos requeridos, entonces, ya tenemos nuestro Login, así de sencillo, ahora vamos a cargarlo, acá en nuestro controlador le ponemos this load helper, podemos poner un Array, por si necesitamos más adelante otro helper, ponemos aquí, hacemos referencia, aquí como pusimos una carpeta, entonces, le ponemos Out, Slash, y Login Rules, aquí ya no es necesario poner el sufijo, entonces solamente lo cargamos así, ahora, para comprobar, vamos a hacer un VAR DOM, en donde llamemos, en este caso aquí ya para llamar las funciones del helper, vamos aquí, y copiamos el nombre de la función, en un helper podemos tener pues varias funciones, no nos limita a tener solamente una, entonces, vamos a imprimir esto en el VAR DOM, a ver que nos manda, entonces recargamos, y tenemos ya listo aquí nuestra estructura de reglas, lista para utilizar entonces, esto obviamente lo tenemos que utilizar, en nuestra función validate, que es la que vamos a ocupar para validar, entonces aquí, vamos a guardar esto en una variable, rules, y ahora si podemos empezar a utilizar, nuestra librería de validación, entonces la traemos aquí con this, form validation, y le decimos que, bueno, le pasamos el método setRules, para establecer las reglas, en este caso ya las tenemos en la variable rules, y listo, ahora, hacemos nuestra estructura, como nos dice en la librería, con un if, diciendo, ejecutando la función run, entonces comprobamos, si han fallado algo, es decir, que regrese un false, pues tendríamos que mostrar los errores, entonces, vamos a cargar aquí de nuevo, la vista, por ahora, la vista de, de login, para que aparezcan nuestros errores, de lo contrario, pues quiere decir que, si ha pasado la validación, aquí tendríamos que ya redireccionar, en este caso a nuestro dashboard, nosotros todavía no tenemos aquí un, algo, alguna página, entonces, ahorita este else, pues no lo vamos a utilizar, vamos a dejarlo así, más adelante, ya lo construimos, entonces, vamos a ver entonces, si funciona esto, nos vamos por acá, recargamos, bueno, aquí recuerden, que también tenemos que irnos acá, a nuestro form, bueno, ya lo tenemos aquí configurado, en el pasado video lo hicimos, lo va a mandar a validate, y, bueno, va a ejecutar toda nuestra función de validación, entonces, vamos a ver, no vamos a enviar nada, tendría que ir, aquí en este caso, si te das cuenta, redireccionó a este lado, no hemos mostrado los errores, entonces, vamos a irnos aquí, y, hay dos formas de, poder mostrar los errores, ya sea por medio de poner aquí, la palabra de, bueno, vamos a abrir llaves de php, podemos ponerlo aquí, form, perdón, es validation, errors, es una función que ya de la librería, entonces, vamos a ver acá, recargamos, y, están obviamente, los errores de, en este caso, de la validación, aquí podemos hacerlo así, o de igual manera, Codeigniter, pues, la, bueno, la librería, ya trae lo que es un, un mensaje de error, en este, por ejemplo, aquí en el, recuerden que esto del, del feedback, como les había explicado, es para poner, aquí vamos a poner lo que son los mensajes, entonces, también podemos poner los mensajes, de manera individual, por ejemplo, ahorita no lo vamos a hacer aquí, porque esto ya lo, lo vamos a manipular con Ajax, pero para mostrar aquí, podemos, meter, aquí de nuevo, vamos a poner la sintaxis de php, y ponemos aquí, form, error, y tenemos que especificar, obviamente, el campo, en este caso, por ejemplo, este que es email, vamos a borrar esto de arriba, entonces, si recargamos, vemos que solamente, aparece el error, individual del correo, entonces, ya te imaginarás, obviamente, estos errores individuales, pues van a ir en cada uno de los, de los campos, ¿no? para que aparezcan justamente, abajo los errores, entonces, hasta aquí ya estamos validando, solamente vamos a, en el siguiente video, ya vamos a explicar, cómo hacerlo con Ajax, para que todo se muestre, pues sin estar recargando, la página, ¿no? Entonces, muchas gracias, comparte los videos, si te están sirviendo, suscríbete al canal, y nos vemos en el siguiente video, chao.